Soy yo, blu, blu ¿Estaba Lucas Martínez? Vamos agiéndole una panza grande ¿Estaba Lucas Martínez? Puede que... Sí, fue en la casa, eh Sí, lo grabamos ahí Uy, ese es el capó, pero blu Sí, sí, ya lo tengo acá atrás Puta madre Ya empezamos bien ¡No! ¡Me cabió! ¡No! ¡Qué cober que soy! ¿Qué tipo, blu? Yo que quería jugar este juego Y ahora me estoy rompiendo los huevos Toma, toma, toma Le falta counter, pa ¡Ay! ¡Me recabió, boludo! ¡Boludo! ¡Déjame atrasar! ¡Yo ya no me di cuenta! ¡Juego a 12 horas! ¡Juego a 12 horas! ¡Juego a bobear! ¡Juego! ¡Botea la PC para tanto, blu! Es una jadera, Campu La PC es extenso La PC es extenso La PC es extenso ¡Uy! ¡Quedó bien este terminamento! Ya se la estás reavancando, joder No, no, ya me dejó recién, boludo Pero igual sí A ver... ¿Y cuánto es este video? Nunca aguanté tanto en mi vida No, nadie... Nunca nadie sobrevivió a este tipo Juan, ¿por qué tenías que decirlo de esa manera? Güey Bueno... Tiene al pedo y... Al pedo y... Al pedo y... Ah, estamos todos juntos Pero acá hay uno, boludo Vení a arreglar Ahí viene, boludo ¿Quién es? Sí Ahí Listo Tengo que cerrar Che, es el malo, ya No digas eso, duro Aquí entres a la mala sobre esto Pa' terminar o no, ni me di cuenta, boludo Ah, ahí pasó, lo viste Jeje Uh, viene ahí el ardefomador No, ahí está viniendo por ahí Uy, ya está viniendo por ahí Uy, ya está viniendo por ahí Jalé el fuego recién, boludo Me caí con un pasillo Che, esa perk es muy buena Vamos a ir sin que haya colado a nadie No, el chabón me lo está trayendo, así que... Está tocando, lo está uno Me sigue dando vueltas, boludo Me sigue dando vueltas, boludo Eh, el amarillo lo está haciendo alguien No, ni idea No, no, yo acabo de terminar uno El amarillo, que quizás está socado Es que está ahí el chabón Chabón No, chabón Estoy haciendo el amarillo Estoy haciendo el amarillo ¿Estás haciendo el amarillo? No estoy haciendo el amarillo Estoy Igual el chabón va a venir a la pena... No, explota el... No, no, me explotó en la cara No, no, me explotó en la cara No, no, no Tiene esa habilidad, boludo Me bloquearon todos No, no, no Lo salgo... Está medio atuérmiendo No, no, no No, no, no ¿Dónde está? Creo que está en la cajita, está conmigo No, no, este es el peor lugar para... ¿Cómo se te bajó de una vez? No, porque se metió en un pasillo y no podía doblar No, 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 no Arreglada, arreglada, hija de puta El japonés está arriba No, no, está en la casa abajo Acabo de ver algo moviéndose arriba Está arriba, está arriba Es de arriba No, 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 no ¡Oh! ¿Usted me lea? Dale, dale, hay que hacer el de la casa que está medio tocado Que está en la casa, dando vueltas Dale, vamola, queda ese Bueno, queda ese y ya está. A ver si la mina se va. Creo que me dio. No, no, no. Dale, dale, vamos. Dale, que me dio, boludo. Parece que huele. Ah, sí, huele. Y luego llegamos. Voy a ir acercándome a una puerta. ¡Ay, no! ¡Ay, la concha de tu madre! No, en serio, justo. Ah, estamos por terminar, boludo. Sí, 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 que haría no terminar. El de la casa. ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! No, no, es que Juan está en la casa. ¡Uy, cómo me regalé! Me regalé mal. Bueno, hacemos otro. Terminen, terminen, terminen. Están terminando uno con otro. Ah, bueno. Bueno, terminando uno con otro. Igual, igual, tienen tiempo uno. Sí, estamos los tres reparando. No, no creo que ya... O sea, me va a campear. Ah, estamos los tres puntos. ¿Qué haces? No, 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 no. ¿Qué? Nada, pensaba que la mini iba a flotar y, bueno, te decías que yo estaba reparando. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Ah, no, vuelve, vuelve, vuelve. Tranqui, tranqui, tranqui. Vuelve, vuelve. No, Santi, no. La cagaste, Santi. Igual no va para allá, eh. Bueno, ahora te voy a rescatar, Santi. No, no, porque me agarré en el medio del show. Dale, dale. Igual no está acá, eh. Ahí está atrás tuyo. La cocha de tu madre, protégeme. Gracias. Chata, chata. Quiero que chata. A ver, me voy a... ¿Soy el boludo? ¿Cómo va? Lejos. Ni un puto totem, me cago en todo. Ni un puto totem. Estoy en el palé, estoy en el palé, estoy en el palé, estoy en el palé, estoy en el palé. Me pará que me tiré tan corto, ya. No, sota no, no. Me van a armear recontra. Me voy a armear. Me voy a armear, no. No toco ni un poder, no te voy a pasar nada ¿Todo cerca tuyo? Yo me tengo que curar, mamá Te puedo espalgarme ahí Pero no hay ni un tío, ni un cosa en Bullun Ok, sí, lo está campeando Obviamente ¡Oh, me está tirando! What the fuck, Bullun está conmigo, ¿qué flasher? ¡Ah! Está conmigo, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo ¡Sáquenlo! ¡Dale! ¡Ay, qué gobirca soy! ¡Uy, se estuñó! ¡Se te cura, se te cura, se te cura, se te cura! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, no, no llego! No llego el palé Me va a pegar, me va a pegar ¿Qué hace la otra? No, es que estás como en... ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No, no llegué! ¡Eh, eh, palé, 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 palé! ¿El palé qué? Estoy en un palé igual Estoy en un palé, estoy en un palé Pará, pará Que no te dejes ver, boludo Estoy en un palé, estoy en un palé, estoy en un palé Estoy en un palé, estoy en un palé Lo agarra y hay que correr, eh Está revisando la zona Estoy en un palé, estoy en un palé Sí, pará, pará Sigue revisando, sigue revisando No me agarra No, no, no... Igual me puedo levantar, eh Mejor, mejor, mejor Me levanto, me levanto yo Todavía, todavía Pará, eh No sé si levantarme, boludo Apenas lo agarro, eh A ver... ¿Me levanto, boludo? No sé Sí, si querés levantate, hacelo Ahora hay que... Tenés que ir a una puerta ¡Oh! Está con la otra Oh, me está protegiendo la otra Que grande Que grande Ah, están las dos abiertas Sí, las dos? Sí Va, me imagino No, la otra abri No, yo abrí una, nada más Ah, no, sí, están las dos abiertas ¿Y dónde está la otra? Está la dos, una de la otra Oh... No tengo para curarme, boludo No voy a llegar hasta allá Chabur, me olvidó la en dos segundos Encima está con la otra Y ya se puso A ver si encuentro un tótem Para... Te puedas curar No encontré uno, está en la esquina Justo ahí, donde está la puerta Sí, sí No, me lo acabo de encontrar al frente No, no, pero está con la otra Sí, sí, perdón Me tiene que tirar cuchito nada más, boludo Estoy herido Voy a poner un tótem Ya lo tiene que tirarme cuchito ¿Me puedo escapar? Si querés escapar Me voy, entonces No, de vuelta con la mina ¿Me puedo ir? No, anda a curarte No llego la concha de tu madre Ay, por lo menos tiré al tótem Sí, pero no llego Me va a tirar el cuchillo ¿Sabés cómo? ¿Dónde estás? Acá, recién llego Ya está re contragampeando Ah, bueno, entonces se llega Tendría que ir uno de ustedes Tendría que ir uno de ustedes Tendría que ir uno de ustedes Tengo que hacerse que apareció en la perjura Me estoy curando Me estoy curando Listo Voy Tendría que ir ¿Y qué onda? ¿Lo saco? Sí, lo puedo ¿Si no está? ¿Saco? No, no, lo está cambiando de frente Bueno, claro Otro, por lo menos Tendría que ir Ah, pero le estás dando vuelta ahí No, bueno Sí, sí, bueno Le picó para usar la perk, boludo Ah Ahí está, ahora tiene que... No, no va a aguantar No llego, boludo No Ah, viene, viene Bueno, abro No sé, no sé yo Se fue al otro cuerpo Ah, igual Háganle, boi-blocks Toma Bien, bien Dale, dale, dale Uy, ahora no llego, llego a cubrir Uy, soy un pelotón Bien, carajo Bien, rojo, bien Bien, rojo, bien Hora de... Le trabé el camino, boludo Santi era así Santi era el verdadero asesino, me pudo No puedo evitarlo, esta misera El bang del Joker No, nada, se traba A veces las armas se traban Pero... Es más falso eso Si fue un intento fallido asesinato, me... Me mato yo, boludo Es que fue un intento fallido asesinato La puta madre No, ese es chingísimo, boludo Como te va a trabar la... Es que está el video ahí... Es el arponero, es el arponero Le falló el gatillo también Me sacaron el genio No, me recabió Tranquilo, vamos a terminar uno Dale, dale, dale No, ves Viste que sacaron... ...skins... ... nuevos... ... para... Recien... Para ganar... Noooo, boludo, es Nico No vení para allá No, ¿qué? ¿Qué pasa, boludo? Ese se va a matar Yo ahora vení de cabeza para atrás Siiii Dale, negra Sácame Ah, no, está acá Vooooy, no mueres No, me está campeando, boludo No, hay que ir igual Sí, sí No me levanto, soy hombre No pasa nada porque... No, es que ya la vio la negra, pero... O sea, es... Ah, boy Qué manera esperosa de campeada Tranquilo, tranquilo, yo voy a parar el tiempo Pará, si la agarra la negra Y... oh, mirá, no llegaba Parece que fuiste estafado Bueno, voy a tener que ayudarlo porque así no Me voy Me voy Me voy Me voy Bueno, te dejo Si, si, la negra se... se mandó Te puso la 10, la negra Te puso la 10, la negra Anda reparado, boludo Tanto, por supuesto que me iba con no reparar Es que... me salvó la negra, boludo No, boy Negra de mierda, ¿por qué te hace looper a otro lado? Qué negra hija de puta, eh Es muy tentador ir a jugar con las reparaciones Es muy tentador ir a jugar con las reparaciones Es muy tentador ir a jugar con las reparaciones Es muy tentador ir a jugar con las reparaciones Ah, ahora está cómodo Uh, no, no queda más de este lado Uh, no, no queda más de este lado No, hicimos sólo uno Ah, ahí está Uh, ya me he ido Hay que reparar el otro lado Yo estaba haciendo uno lo más tranquilo Ah, con Bueno, veo la mierda Como odio este mapa, boludo La cae épicamente Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno No se para, no se para Flotó, what the fuck? Me flotó porque se cayó, Sence Ah Ah, está muy duro Ah, está muy duro Negras de miedo Con el refrán que está haciendo con chel alerto Ah 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 Sí Sí Ah Ah Si, si de ahí creo ここ Si, si de ahí creo No hay una p... этitas No hay un enemigo No hay una p... Ah sitten que digo Opa, Opa No, qué cobir que soy Nau nau Manito No amigo, no puede ser, no puedo reparar en ningún lado todo seguía ya donde estoy reparando Que bueno boludo, es que la... Estoy muy tentado Son los antiparásicos Vamos, chungo Chico Mañana es feriado Que? Para, que? No seas presidente por la tele Mañana es feriado No, pero para quien, boludo No puede ser Feriado nacional Me estas jodiendo Te estoy jodiendo, lo acabo de decir Vamos, vamos No, mi cabeza Vamos, vamos Que lindo, que lindo país Pero si no se murió, boludo Pero si no se murió, boludo Espera, y con que nombre? El líder de la salvación de Cristina Cristina? Vamos, vamos Che, alguien, están arreglando Hace media hora me, ah me dejó Si boludo, porque no puedo arreglar Cada vez que intento arreglar están todos ahí No, bastante tiempo, boludo No, boludo, pero estoy yendo a todos los generadores posibles Y van todos ahí Igual Es que el mapa es chico, boludo Ah, y me sigue, me vuelve, dale, dale Mañana es feriado Mañana es feriado? No, 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 no Ojalá que lo hubiesen matado y Fin de semana Fin de semana, boludo Si lo hubiesi el mapa Si lo hubiese el mapa Tenía algo importante mañana, no? déjame la tigre me esta re tullereando así se llama me muero hijo de machista ahí está el tichulado o para que si hijo de puta feriado por cualquier cosa no, no, boludo quieren cobrar el día que casi matan a Cristina me esta trasciende y me agarra yo estoy tratando de reparar al lado mira, sandillo ay, la coche de tu madre ah, ya me colgó dos veces en las, boludo ah, chopea vuelvo a poder hacer que esto no, que mala suerte acabo de tener puta madre esta viniendo, no? y si, porque no, no puedo estar solo nunca, boludo ah, me sacó el totu bueno no, 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 me estoy jodiendo que mala suerte querías curarme el push tuve una mala suerte? que cagura yo ya te echo, mierda no te voy a terminar de curar, eh? que lindo país, por qué me quería ir? che, pará, pero esto implica que vos no te vas a hacer clase mañana? si hostia en teoría, bueno, si, no sé no me quiero levantar a las 6 de la mañana y escribirlo eh, chifras, hay clase? no sé si, feriado no sé, no? no sé, no sé si, 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 no sé, no sé, no sé si, no sé si, no sé no sé si, no sé si, no sé igual me está recampeando y me está apuntando con el gancho que hacemos, bro? ah, me voy a acercar, porque me tengo que acercar para que pare el progreso del gancho che, ¿te va a sacar la negra, Santi? fatal se ha acercado no sé se ha acercado no sé tranquilo, igual el tráfico se para, Santi no, no nos está bajando, eh no, váyase que paso ay, no hay ya, ya está ahora sí esperá que no venga por acá por lo menos no tiene para flotar el género creo que viene por mí viene por los dos ¡Bueno! ¡Qué malo corte que es! ¡Quió en el palé esa etiqueta ahí! ¡Dale, vení! ¡Dale, enserio! ¡Ya está dejado! ¡Perdimos! Puede ser hermano, no estima sin marcas No hay duda de que tenemos marcas ahora Bueno, ahora sí también tenés razón para nada Quedarte en el puerto de ganas Sí, afectará... afecta a todos, ¿no? ¿Es un periado nacional? Sí, puto Qué sé yo, capaz es un troll, boludo No, lo dijo en cadena nacional Lo escuché Lo escuché Qué bonita es un malefante, pudo Que casi lastiman a Dios Te va a sacar la negra No Hay alguien que está caminando, no sé quién es La negra Está más cerca la negra Es que creo que me dijo que te iba a sacar Por eso... Me está campeando el chabón acá arriba Bueno, voy No, la negra está reparando No se decide, no sabe qué decide Ahí la agarró, la agarró Pero, ¿te saca? No, boludo, no es que le destruya No, boludo, no es que le destruya No, boludo, no la agarró ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Curame! La concha de la negra Igual no llego a curarte, se nos revio boludo Ahí viene ¿Para dónde vendrá? ¿A la izquierda o a la derecha? ¡A la derecha, corre! ¿Dónde estás boludo? ¿Te dejo acá boludo? ¡Uuuh! ¡Boludo! Pero mirá para todos lados Pensé que estaba atrás tuyo, boludo Eh, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, tranquilo Tranquilo, tengo extraoficial Había encontrado un totem por acá, aquí está ¿Ahora está enfriado? No, 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 mujeres Je se делает el hoorito No, 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 no! � ileые No, 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 no Los Los Estaba por terminar uno y ahora está todo al enfriado No sé, te lo hiciste, y tenemos feriado Estás enferiado por todo, boludo Menos mal que justo, boludo Hijo de puta, boludo. ¿Ves? En este país no te podés aburrir Te podés quedar pobre, pero no te podés aburrir No quieren laburar, amigo Un falso... Un falso... Ah, ya me digo Peleado el día siguiente. No, no, pará Y aparentemente no fue nada armado, o sea, parece ser que el arma tenía balas Sí, pero fue armado, porque si vos vas ahí a matar, vas y matás No te vas a fallar de nada, no sos tanto Hay gente muy pelotuda No estás todo armado a propósito, ¿no? Eh, quieren peleado Si les empezamos a matar todos los días, se han peleado todos los días Bien, bueno, ya está Ahora vamos a ver el vistazo El gato Fernández declaró Es el hecho más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia ¿Qué hace el pete este, boludo? Nada, que... Te la metió ¿Cuál es la probabilidad, boludo? Te creería más armado, boludo Más probable, yo no sé, boludo Bueno Hoy se duerme todo Uu, ¿sabes acá? Dale, negra, dale, negra Me cago Hoy es noche, eh, eh, porque me esté cagando el sol No, lo escuché, boludo, como no lo escuché No, me trabo contra un lugar, me fue a arrinconar Dale, hace body vos, hijo de puta Ah, pensé que era vos eso No, tiene lo de explotar generador que chupo Ah, sí, era vos, boludo, pasé el loco de eso No, 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 no No, 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 se regaló Es que va a estar los otros dos juntos Es que estábamos arreglando, pero el chabón tiene la perk de bloquear generadores No sé por qué es de ayer que había un apaleando, güey ¿Se buggeó el otro? ¿Qué le pasó? Che, está complicada la cosa Para, 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 a ver a quién va Si la silla de la negra lo saco único ¿Te puedes levantar, Santi? No, no Pero está con la negra, eh Ahí, ahí, ahí Bueno, listo, ya está ¿Ya estás curado? Y ahora, para usted No, pon cuidado, boludo, te atiro las... No, no, quería, quería las... Te va a body, dale, te va a body, te va a body Dale, dale, dale Está al lado de un gancho, boludo Lo único que se pierde es la fe, boludo El gesto, boludo El gesto, boludo El gesto, boludo Dale, me la guardan Hace más allá que había un... Un palais y los tengo marcados, eh Creo que tengo que encontrar un puto totem Che, sáquenlo, porque... ¿Dónde es que voy a curar el tío? Yo también, pero no encuentro un totem Yo estoy buscando un totem Un totem Arriba tiene... Arriba tiene que haber uno Sí o sí Uy, miré, ¿dónde están las líneas, boludo? Sí, sí Voy a sacarlo, porque si no... Que no creo que llegue, porque el chavo es más rápido que él No, yo estoy yo A lo mejor porque no llega Corre, esa tienda está acá Dale que en el baño hay Dale que en el baño... No hay nada en el baño... No hay nada No hay nada Uh, qué buen lugar para nukearte Puto de mierda Igual estoy herido, ¿qué pasa? No hay nada en el baño Ahora voy a sacar a la negra Creo que busco el totem ¿Se cayó? Acá me están tratando de dar una sierra y no hace falta Estaba arreglando a alguien Me encerré, me encerré solo No arreglamos nada boludo No, esta perdido esto Si, si, si Esta campeandome, encontro a la negra La negra esta aca al lado mio No, esta aca al campeandome Bueno, me pongo arreglada Si, arreglen yo ahora No fue Vení ahora porque esta la negra ahi No encuentro ni un generador en la puta A ver, curame aca, ya fue Bueno, zafagamos Hay un totem eh, puso un totem Donde? Esta marcaron Joder, arreglamos este que esta caro Si Esta aca aca a este Vamos al primer generador de la partida Si Vamos al primer generador de la partida Casi la cago Guarda que explotan los generadores Guarda que explotan los generadores Hijo de puta Me vino con todo Hijo de puta Hijo de puta me vino con todo Anda a sacarlos, anda baja por aca Baja, baja Baja, baja Para que esta conmigo Voy No No, me cago No Jajaja 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 Con un body sh... No puedo recorrer No, esperá, Tegra, estaba viendo tu venta Jajaja Disponido el clip No Vamos, todavía no tiró el tótem. No lo arreglamos ni uno, boludo. ¿Qué pasa, Diego? Porque no tomé el tótem. Porque está explotando cada vez que cuelga alguien. ¿Qué, hox? No puedo terminar. Y aparte se bloquea, ¿viste? Ahí lo estoy terminando. Creo que lo termino. Sí, sí. Sí, el toque tiene ahí. Sí, sí. Ah, estamos. Ah, estamos en la B. Ay, no hay palestras. Ah, no hay palestras. No hay palestras. Yo siempre que me quede... Me quedo en iguales, no hay muchos agotos aquí. Ah, ah. Ah. ¿Estás campeando, boludo? Por una razón lo escucho re... ¡Oh, puta madre! Estaba acá, boludo. Ay, la coca de tu madre, vos esponja. Casi me mata. No, no hay palestras. No, no hay palestras. No hay palestras. No hay palestras. Tomás, chupapija Mirá como te bailo Hijo de puta No, no, creo que me va a colgar Hay que soltarlo cuando lo vas a colgar A ver si subieron a Aru Ah, se fue, se fue Al pedo Si, igual Hay que sacar los ponos Ah, ahí está Ah, no nos vio Pues ahí está, recién está ahí Uh, la puta Bueno, espera, tengo que ir a buscar a Juan No puedo Estoy haciendo los skilches con la mano izquierda porque estoy viendo que No, no, ya está Uy, le he pegado No, 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 no Bueno, ahí va este bot Acá se pide atrapado en todo el canal, burludo Que luz de mierda, no, no encuentro ni luz, burludo No subí, no hay nada, cago, burludo Uy, salió de feo Uy, salió de feo, burludo Tomá, trolo, tomá Tomá, trolo, tomá No puedo hallar el torre, por favor Ole Ay 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 no, me trabe Me trabe Me trabe, salí No, no, no ¿Qué pasó? Ay, me trabe Ah, fue una partida de mierda ¿Qué pasó? No, no, no No, no 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 De partida de mierda ¿Recordás cuándo tardaba ... cuarenta años? ¿Sí? ¿Qué cosa? Cuando tardaba cuarenta años en cargar el jugo Vivimos a cambio el tiempo por la toxicidad ¿Te acuerdas cuando reparabas asi por la ruina? Si si, y yo reparaba asi porque no sabia pegarle el esquizo ¿Qué tiempo? ¿Alguien vio que enfile era la poder? No 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Igual no está tan roto Si Vamo ¿Estás de peo? ¿Estás de peo? ¿Estás de peo? ¿Estás campando boludo? Si 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 No, que mentira, no, que puta mentira Jaja, te cagué, te cagué Te cagué Corra, corre A ver Me dio de pojete nada mas A mi se me dio de metación No No Es verdad que se estaba No Y voy No No, como voy a estar ahí Si No, como voy a estar ahí No, como voy a estar ahí Bueno, caen uno tras uno Si no, la cae terriblemente Si Creo que no sigue, eh Creo que no sigue, eh ¿Oi? Si, boludo El segundo dash Recorre medio mapa Buena Ya estoy bien Ya te he probado El espinico de jugar Dale, dale Cuidado, cuidado Igual no llego, ah, si Me va Willyrex No llego No llego No llego No llego No llego Ya está No llego Rápido maldito si, esta difícil ah, andas a cagar juego de mierda te saca alguien, boludo no ahora lo va para son, tío justo estaba yendo, boludo va conmigo lo pudo haber hecho tranquilamente encima el hijo de puta no me defendió contra el healer una vez algo ah, que paja, boludo tiene eso de hueso roto bueno, si con quien esta? esta conmigo y estoy herido, asi que voy a caer en 2 segundos ha, no te esperabas el chungo, pa si quieres suicidar, no te voy a dejar puto de muerdo ah, es traspasa la ventana los golpes, boludo ah, igual les ha haber ido ah, bloquea ventanas el hijo de puta, boludo como hago para sacarme esta mierda? yo te lo saco, pero acá no, boludo el 90% de los anchos esta de este lado, boludo ah, guay sos un hijo de mierda no hey, que valo? y me trague como un pelote oh, pará, pará de puta madre que perro que vas a dar lo lamento el unico totem que esta es es un hijo de puta el de chungo no puedo curarme este tipo no lo sabe el mapa todo tiene todo el mapa hay que sacar el mapa no 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 que hijo de puta hue hue no se ah porrón porrón no le daré a ver me pongo un poco de o buenísimo vine para acá le quieres usar bodyblock no es que se muera bol es un hijo de puta pues ahora me voy a mover yo a ver no pegamos una todo mal salió todo mal Ahora viene para ahí Bien, miralo como viene Claramente, miralo como viene Vale, la tienes que ir a buscar a mi ¿Dónde está? Ahí está Oh no, venga No 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 ¿Dale? Corre, boludo ¿Dale? ¿A dónde? Mucho de la salida no tenemos ¿Qué era si eso con boludo? ¿Qué tiró boludo? ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¡Sos un maldito! ¡Sos mierda, boludo! Boludo, tiré el palema, agarré igual, ¿cómo es? Eh, sí, normal eso, boludo No, dale, boludo Con esa perra te podés agarrar el paleta del rival, ¿cómo es? Me ha pasado Retroach Eh No te levantes, boludo O sea, no tiene sentido ni a nivel físico ¡Oh! ¡Oh! ¡Santi, vení para mí! No, va para Santi, va con blanco, eh ¡Pero vení, 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 salón! ¡Sálame! ¡Pero si no llego! ¡Ah, mirá! Ya está ahí, boludo ¡Bolo! 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 O sea, pará, creo que me quedé colgar en el mismo lugar, ¿eh? Sí, no me saques No, 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 no ¡Ey, hermano! ¡Ah, yo hubiste sentido un body, se te apagó! ¡Ah, con dos bodies no te has escapado! Sí, sí, me he escapado, de hecho ¿Con dos bodies? ¡Sí! ¡Está bien, me siento! ¡Bue! Me traigo un body ¡Ah! ¡Ya me ha hecho un body ¡Porforro! ¡Ah, igual ya está re perdido bolusito! ¡Ah, si! ¡Guéramos dos! ¡Ah! 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 Tengo que llegar a spawn Si caras me he asigido Si caras me he asigido Ahí voy, ahí voy Me encanta como te la da controla Si es que cualquier mínimo de estructura cuelga No me he asigido Para justo entrar en partida, pero decime que Está todo tan atado con alambres que dependemos de Borlana, que hijo de puta Si, dependes del mono, Richo Ah, no, está silenciado No, no El internet es... Tratan de matar a alguien Y en 2 minutos de cesión en el mes a protesto Che, yo que ustedes salgo por... Dale hijo de puta Los tienes ahí a los dos Esto del tío Fue muy gracioso porque no lo despe de saltar la ventana ¡Ole! ¡Tono de mierda! ¿Aceo? ¿Aceo? Es la ruina Se fue, ¿verdad? Ese tonto no deja escuchar al killer A ver, ¿vale? No, no, acá no Que gobier que soy, boludo Como de verdad así Puede ser el mismo que antes encima Tiene otro skin igual ¡Ay, boludo! ¡Negra! No, me re, me dejó en banda lo del vino Me dejó re en banda Vale ¿Está con vos? No Creo que no Mira como vuelve el cagón al token Uy, están todos bacanas Ahí, por ahí No, el killer está campeando el totem, boludo ¡Ah! Me acusé de cara el killer Soy un pelotero, ¿no? Y si le estaba haciendo al hijo, boludo ¿Cómo pasa? Me fui, me fui porque estaba muy concentrado jugando DVD No sé, no sé, me tiré a tela de humo Me fui, me fui para todo la mierda Lucas, la puta madre, ¿llego a salir ese tiro chicos? El desastre que se en este país ahora No, si tengo un amigo que dijo, no, terrible guerra así La vacuna de la que nos atrapa No, no, no se vaya todo en la mierda No, 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 no Lo único que necesitamos es que salgan monos a matar gente boludo Los monos se van a matar entre monos boludo Ya pasó en Córdoba, ahora puede pasar acá Claro, boludo ¿Ves? Juan le salió y metió los pies en la tierra Que leve, hijo Un poco de emoción ¿No quieren jugar al leve de la gaila? Tiraba ahí No, joder Juan ahí colgado un puto de mayo Un ratito, hijo Santi corriendo con un botiquín ahí y le rescataba El Santi piquetero es real, boludo, Santi Khan Yo me imagino que el asesor es un gorro por ahí El sindicato de caminero ahí todo duro Jajaja, terremoto hay un padre Ay, no me deja en paz, chico, por favor Si, 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 lo estoy viendo, boludo No, venía re bien la concha A ver, a ver A ver Venía re bien Venías No, 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 no No, no, no No, no, no Tranqui que estoy al lado suyo Como me veo me va a venir, boludo Sáquenlo El perro arrepentido No puede Agarren las armas Muchachos, vamos a recoleta Jajaja Mira si va a pasar, boludo Acá me escuchó un tiro, galactina Jajaja No, no, no Ya fue No, pará, quiero ver el mundial, amigo No, boludo Es que voy a tomar las altas figuritas, amigo Dale, 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 agárrenme un tremontillo Estabón, me fui un mayorista de figuritas, boludo Ah, pará Ah, vos tenés el álbum? Si, si Ah, yo también Cho, que bueno Vamos A mí me salió el bicho, boludo No, a mí... No comparten figuritas de ustedes dos, ya que tienen el álbum El escudo de Argentina tengo y... ¿Dónde vamos a intercambiar? Y Aidor Rodríguez A ver, para intercambiar soy el escudo de Bélgica y un jugador que yo no conozco Uh, me sirve el escudo de Bélgica Podemos cambiar No, me cago No sé si tengo que repetir el blanco Tengo que picarme Cualquier argentino que esté repetido me sirve No, de Argentina no tengo ninguno No, de Argentina no tengo ninguno ¿Y escudo de repetido? No 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 Mi viejo cayó con 30 paquetes de la nada, boludo Es como que lo roto y todo Mi compadre fue tu viejo el que... El que hizo el atentado No No Mi abuelo en todo caso, boludo Mi abuelo en la abuela, mi tío No sé, aparte... Es brasilero el tipo Es brasilero, tiene pinta de mapuche Que fue mucho, boludo No, pero es que sí Si, si es verdad No ha visto Es brasilero que tiene... Ahí... Tiene foto con Suba, lo alto ¿Ves? 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 Si, 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 he visto que tiene fotos muy random Tiene fotos con mi cojo, boludo Si, si, si... Con la chabona, boludo Si Jodeme Nooo No Ah, boludo El chabón me está campeando ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde vas? Eh, me hacen body, boludo Me hacen body No, no sé Me está re tuneleando Me está re tuneleando No, bueno ¿Pero lo distrae yo? Da, hijo de... No, 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 no Solo se quedan a mirar, boludo Como... Está re tuneleando el chabón, boludo ¡Ah! Bueno ¿Quién se va a inmoler en los discos? ¿Cuándo van a marcha mañana? Es Santi Sí Es Santi, anda Mira, mira como viene, mira como viene Si, viene De cabeza ¿En serio? Ay, si, en serio, la puta Bueno Fíjese lo que pude ¡Di mi vida por la tuya! ¿Qué pasó, maestro? Pensá que no me sé la... Che, todavía podés ver mi vida, eh Tu vida No Porque... Todavía... No, amigos Está Twitch De caro, boludo Ah, bueno Largo esa recorrida Sí, porque el gancho llega... Ah, pará, ya está, boludo ¿Ya estás muerto o no? ¡Ah! ¡Vame la luz! Jajaja Alhojaja Escuchó, mira esto Jajaja Es de si lo vi Jajaja 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 Eh, mi hermana, boludo Literalmente mi hermana Me podré haber mandado a mi de... ¡No te p***o! Le avisé, pero ya está rumiando, boludo Me lo crucé de fiesta Pero se va a levantar así, boludo Eso que acaba de decir Santi, es por lo que dijo Cristina Este soy yo, boludo Tirando a los prohibidos Ya está caro Ya está caro Te lo encuentro que junto al enemigo en el peinador Este video es buenísimo, boludo No, soy un p***o No se puede tomar nada en serio en este país ¿Viste la escena de Palpatine ahí declarando el imperio galáctico? Sí, boludo Mañana va a salir en el congreso y Me lo ha afectado en mi vida, me lo ha afectado Con un amigo es un ratito, boludo Nos vamos a levantar y va a estar el señor Pringles en cadena nacional diciendo que ocupó el poder El señor Pringles fue a dormir, boludo No, el señor Pringles fue a dormir, boludo Bué, tiene mala suerte el ingenio Por no entrar al deber con los p*** Vos no entendés El señor Pringles no duerme Es una idea de personalidad Si, eso se vio en la noche Ustedes por que no lo vieron en el baile el otro día Ah, el señor Pringles fue a bailar con ustedes? Si, si, vino Y, que onda? Como los pasos prohibidos? Levanto? Levanto mina? Si Si? Bueno, levanto Lo he sorprendido Es un porro Lo dijo ayer No, bueno, ya no tuve Uh, alguien ayer acá? Ante ayer, ante ayer Jajaja Miren esto Ah, no, estaba solo con Brian creo y Santi Ay, por qué, bro, qué malo Tenía un boliche, me llama mucho la atención Oh, la m*** Cuando mi vida fue puesta en peligro Las heridas me deformaron Pero los aseguro que mi determinación jamás ha sido más fuerte Uh, y ahí todas las monas aplaudiendo No te arriesgo, boludo La república se va a reorganizar en el primer imperio peronista El primer imperio peronista Joder, usted Ahí tienen el coche Y así es como muere la libertad Y así es como muere la libertad Estoy para una especie de monarquía peronista ¿Dura? Todo el palo El espantadillo Pintado El espantadillo El espantadillo Y así es como muere la libertad El espantadillo Lumpl legacy T ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Vos es un pelotudo! ¡Me tenés que haber dejado, boludo! Yo sé lo que está haciendo. Me mareaste un montón. Bueno, igual... Literalmente estoy acá al lado. Me sacás y listo. Sí, acá está... No, igual... No... No me voy a colgar ahí, tapó. Oh. ¿Por qué abrí la puerta? O sea... Le di en la cabeza que le ibas a abrir vos porque estaba un tótem y bueno, fallo ahi quería curarme me esta, eh, ahi estoy viendo un tótem cerca mio, no se porque eh no se, no se no importa, vine dale, veni por ahi, veni de ese lado, la mina esta viniendo del otro lado esta enfrente mio la mina esta detrás de el y bueno, no se puede hacer nada si, si, porque si vos intentas sacarme, la mina lo va a hacer conmigo ay dios, que le pasa? que? andate a la puerta, andate a la puerta ya esta, salio como el culo, si no me saca la mina, cagame andate a la puerta estoy detrayendo, pero no se que hizo la mina, boludo no se que hizo la mina, intenté yendo porque no llegue a sacarte yo si me da valiente andate andate, salida, el retrate por tu vida ay dios si, loco te vas a quedar? o te vas a ir? si, loco no, lo que te lo pido, la suerte ya está la coña elegis por el cuerno que es juguetito de nadie no, 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 no te quiero mucho, te quiero mucho, lucas No me vengas a buscar a mi por favor Que paja ser Nisman en este momento desde el cielo boludo Si, la verdad es que si Ya esta voy a seguir mandando Maldator esta en Susy Joder Ya tengo que ver no tengo miedo Que cosa Richard Maldator esta en Susy Joder hablando ahora Joder me muero Que esta haciendo No lo digo palo A ver Como mierda la sacamos No ya esta boludo nada del tiempo Aparte la cataporta creo que esta alla El vato que miro taxi driver de grande Jờ jajajaja Jaja Jajaja Jajajaj Jajajajaja Jajajajajaja Bueno, salió masomeno bien. Por que estuvo tan blanco? Vos crees que esta liga seguía vivo, boludo. Aprovechemos que la hacía esta en otra. ¿Habido porno de nana si o no? No, el primer post hice último momento. Macri y Amas FK. A ver, aca hay uno. Uy, esta re muerto. Celebro que se termine la mentira de la democracia. Mamita pollo, primera vez que me comento en Peringa hace mil años. Para ver que se decida este sucio, si veo que esta diciendo esta mas muerto. Si, esta re muerto Peringa. Una pena, Peringa me dio muchos momentos felices. Ok, si, esta mas muerto que... Que mierda es esto? Aca hay un... Que lindo! Como hacer tu propio traje de furt? No, boludo, esta es la mascota de Tarinha. ¿Tarinha tiene mascota, boludo? Lo que hizo eso? No, esto es como la mascota de Tarinha. Uy, es el trampero, boludo Es el trampero Que lástima No te pregunto que hay en raid porque me da miedo Fue planeado Un meme Muy buen meme Ah, a donde lo llevas? Aca No, que gobir que soy Ahora empezamos a caer Esta re bien puesto Este es el que lo vieron Ah no, lo liberé Se la volvió Se quedas quieto por favor No, que gobir Que buen meme Que hace? Umbra de azúcar Fanta Amigo, aparte vi que Cristina Después se quedó ahí rechazando autógrafo No sabía eso Es la verdadera basada Es la verdadera basada Fue de joder Es una burna que la voto de nuevo Lo que esperaba Bien, da ahí en peducha Chero, esta re campeando spawn, boludo Hay una trampa enfrente mio y una a mi derecha Bueno, le llamé la atención No, no, me va a estar campeando por fin Bueno chicos vayan porque ya me la rodé Me tengo que curar Si estas conmigo John Esta conmigo, hola Me intento sacar No, boludo pará Yo tengo la perna del ganticam, boludo No hagas eso Bueno, pensé que no llegaba ya, boludo Pero mirá, con esto te lo podes frenar el campeo, boludo No seas un boludo Ves mirá, puedo dar vueltas Y no va a bajar más eso ¿Qué perre que es esa? La que tiene la nuva aquí Mira, si tú lo sacás ahora, yo no lo puedo sacar Cuidate Oye, pará que estoy... Si, estoy curando, pará No pases por el palé porque hay una trampa Estoy dando vueltas al lado, literalmente al lado No, me hace mala Borrala, por favor No, no pases por ahí Lo saco el rojo Nada, vete, hay que sacarlo yo No, no llegas Qué gracioso, boludo Nada, Santi, cualquier cosa Aaaaah, no Claro, a mí te llegaste el mejor momento de todo, boludo Y encima tiras el balón No, no No, no No te acabas de hacer historia Esto me pongo la porca anticampo y la empiezan a cagar todos Está conmigo, eh No, no te la puedo creer, boludo Bueno, ya está, boludo Esto de las trampas, boludo Mira en el piso No, no vengas, eh No, ya está, ahora sí Ya está Y murió Dale, boludo No, no, no Desconexión, desconexión El tipo que la quiso matar a Cristina la sigue en Instagram a una amiga mía ¿Qué? ¿Para que? ¿Cómo? El mundo, joder Re zorro, boludo Me desordezco, boludo, eso lo escucho Cristina sigue a una amiga mía No, no, el chabón que la quiso matar a Cristina la sigue en Instagram a una amiga mía ¿Cuál es el Instagram? Nooo Desplop tickets Fernando, guión bajo, Salim, 13 Salim 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 Tiene pinta de que va a explotar algo Me hubiese inmolado, boludo Hijo de puta ¿Cuántas señores tiene desde que pasó esto? La pinta de La pinta de chabón tipo que se quiere casar tipo con con Halsune Miku que tiene el chabón este Nooo Sos un hijo Va a decir que va preso porque si no lo acusabamos mañana No me lo nieguen, boludo, la cara La cara de trastornado, chabón Este podrá ser amigo mío Tengo un amigo bastante cercano que lo sigue yo también, eh Tengo un amigo bastante cercano que lo sigue yo también, eh Nooo Chabón Tiene fotos con la chabona Tiene razón Sí, sí Acá está haciendo lo alto Chabón Chabón No te suicides, Santi No te suicides Ah, no se ha terminado todavía la cosa? Pues no me levanta No me va a levantar, me parece No No La hacía otra que era mía Mía también Uy No sé que la pudo haber notado a ella No bueno, en realidad no porque hubiese fallado también No 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 ¿Te imaginas? Tiene más turbio todavía No decía así, es mi primo No 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 Se armó un re quilombo en medio de la mesa familiar Me había gatillado el abuelo por los terrenos, te cuento después, güey No Que arde la cosa Parece que el frente de todos mandó a una marcha a Plaza de Mayo, mañana a las 12 Dale Dale, vamos, vamos, vamos Vamos boludo, eh, nos clavamos unos toques Que no 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 Esa Concha de tu madre, Richo A ver qué pasa, el reto es solo El hijo de puta del señor Primi cuando se despierte mañana no va a entender nada ¿Por qué? No 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 Y porque, no se, boludo, no habido señales de vida en ningún momento Se acaba de cerrar para verlo y se enteró Joder, ojalá, boludo Una persona medio extrañida Antes llegaba a su laburo y se enteraba ahí, boludo Salía mañana de la calle, había marchas por todos lados Ni vos también Si vos no me dijeron que se entró de mañana por... Yo no vengo a clase de botas, papá Ay, cuidado Yo no termino igual, ahí no me importa nada Está bien, igual... Estaría buenísimo llamarlo ahora en vivo a Santi y decir Reche, boludo, enteraste lo que acaba de pasar Murió Cristina Y le decimos que murió Cristina, a ver qué pasa Reche, muy justo No llego, fuertes Ah, ¿qué decimos que dices esa vecina de Cristina ahora? No... Olvidate No estoy saliendo de tu casa porque no está toda la firma No está toda la firma No está toda la firma No, qué chistiga Juan, termina el generador, por favor No está llego follón, sí, en otro lado Terminalo porque... Sí, sí, llego Sí, sí, termina lo que está conmigo Sí, sí, pero lo estoy buscando Yo me fui a la mierda antes Mami Ay, la puta Me dejó No, no te dejó nada, está viniendo Uh, no, ahora la encontró la otra mina Y la otra mina me está siguiendo bien Así que Anda, repara Ahí lo escuché Ahí lo escuché Listo ¿No terminaste? Sí Está tuteliendo Sí Listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!